Un incremento grande y considerable en el patrón de simpatizantes y afiliados al PETE en Zacatecas, señala la comisionada política en la entidad, Giovanna Bañuelos. Queremos compartirles de la jornada de afiliación que, como todos ustedes saben, hace alrededor de cuatro meses iniciamos de manera intensa esta jornada en cada uno de los municipios del Estado y que sin duda ha rebasado por mucho las expectativas que se pudieran haber planteado en su momento. Quiero, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos han ayudado en esta tarea de afiliar, pero fundamentalmente a todos los zacatecanos que han accedido a formar parte de nuestro instituto político. Esto sin duda significa un activismo comprometido de parte de nuestra militancia, la militancia del Partido del Trabajo. Y, bueno, naturalmente la voluntad y confianza ciudadana que tienen en nuestro partido. Quiero compartirles que en el mes de enero logramos la meta de más de 20 mil afiliados que nos fue planteada desde la dirigencia nacional de nuestro partido. Que para el pasado mes de febrero habíamos rebasado en un 134% el porcentaje de nuestra meta. En este mes de marzo logramos alcanzar el 150% de nuestra meta. Esto quiere decir que hay más de 30 mil zacatecanos afiliados al Partido del Trabajo. Asimismo dijo que son grandes las contradicciones en el seno del gobierno estatal por las declaraciones del gobernador y las acciones hechas por este y su gabinete no son favorables para la sociedad en general. Este fin de semana que su gobierno se basa en hechos y que destacan particularmente acciones en materia de seguridad y de desarrollo económico. Nos parece naturalmente que el gobernador se equivoca y que las voces que él escucha son las de parte de su gabinete, de los trabajadores del gobierno que sin duda son halagadores porque de eso depende su trabajo. Que nos gustaría que mejor atendiera a las voces de miles y miles de zacatecanos que no están satisfechos con las acciones de este gobierno. Queremos decir que no es posible que se diga que en materia de seguridad pública se ha avanzado cuando en declaraciones del mismo procurador del estado, del licenciado Arturo Nale, se nos da a conocer que al año en Zacatecas se generan más de 15 mil denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández, Prave 15 Noticias, Óscar Hernández.